Bueno gente, una reacción, una canción más María Becerra, Chencho Corleone Obby on the drums Piscina Síganme, sigan la canción Reaccionen, suscríbanse, like Que subimos videos todos los días Reaction Obby on the drums Hay un party en la piscina Todo el mundo sigue mirándonos ¿Por qué no nos vamos pa' una esquina? Y seguimos devorándonos El día estaba bien mal, mal, mal Pero tú estás mejorándolo Tú a mí me tienes bien mal, mal, mal Y se va a poner mejor Me lo dice en tu labio Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Tú apenas estás pisando Y se va a poner mejor Cuando te rocen mi labio Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Quiero quedarme perreando Yo lo que sé es que Ya no te tienes que privar Si ya estamos encendidos Y sin amor Y hoy queremos jugar En el deseo perdido En libre pedrillo Sin disimular Besos de lujuría Usas para hablarme Dialogamos en ese lenguaje Corporal Corporal Que, 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 que estás tú Siempre me haces vivir Un déjà vu De lo que siempre pasa Lo que haces a plena luz Penestra Mis zonas bellas que agüita Voy encendido Mi mano pasa por tu ombligo Procigo Pude sentir la guma de frío Tratando de aguantar a tu lugar Le escondí yo ¿Quién ha vio? ¿Quién ha vio? Yo solo quiero contigo Te como en la boca Con todo y testigo Y si estás nervioso Me llama y te activo No necesito ir a buscarte Si el destino siempre No cruza en toda parte Tu sobe ya quedó En la búsqueda de su base Y toco mi puerta Ahora estamos face to face Yo sé muy bien Que te gusta el contacto A mí me gusta el impacto Hay un party en la piscina Todo el mundo sigue mirándonos ¿Por qué no nos vamos por una esquina? Y seguimos devorándonos El día está bien mal, mal, mal Pero tú estás mejorándonos Tú a mí me tienes bien mal, mal, mal Oh, oh, oh Y se va a poner mejor Me lo dice en tu labio Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Esto apenas está pisando Y se va a poner mejor Cuando te roces mi labio Esto no es sentimental Pero yo no te voy a soltar Quiero quedarme guayando Oh, 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 oh The only chance ¿Qué pasa, Gancho? Later Eh, la nena de Argentina, baby 2023 Bueno, gente ¿Qué puedo decir? Son increíbles María Becerra Chencho Corleone Obby on the Drums Piscina Increíble canción Síganla Síganme Suscríbanse Que siempre hay contenido Chao No te voy a soltar No te voy a soltar